Uno de los partidos más esperados de este año sin dudas iba a ser el Pinocho San Lorenzo que se iba a jugar en Villa Urquiza, cancha llena, explotaba el estadio y era la vuelta de Edu Villalba. La incorporación de San Lorenzo, que no lo iban a tratar muy bien, los chicos lo adoran, los más grandes lo silbaron un poquito y el partido que comenzaba con Lucas Tapia, el ex asturiano, siendo figura y aquí Edu Villalba ha intentado un taco, las cosas 0 a 0 y sobre el final de ese primer tiempo Pablo Vidal iba a tener la chance, su sexta falta pero su remate se iba afuera el ex Boca jugó solamente 4 minutos, viene medio tocado pero no podía convertir y para colmo ahora la sexta era para Pinocho, Cardones se llevaba puesto a su rival y Matías Zuzinger iba a tener la chance desde los 10 metros pero le pegaba mal la pelota se iba afuera y así nos íbamos, al descanso con las cosas 0 a 0 con un gran marco y con un buen partido con mucha intensidad en el complemento va a ser San Lorenzo el que tome la aposta en el inicio y el que marque este verdadero golazo porque la van a tocar todos y aparece el Yaya Gerardo Mensegués para cruzarla vence la resistencia de Elías y el equipo de Facu Rusica que también volvía a Villa Urquiza, se ponía 1 a 0 arriba y aquí va a tener el segundo Mensegués pero definía mal ante la chique del arquero y las cosas seguían 1 a 0 para el cuervo pero Pinocho va a reaccionar, Julián Camaño va a hacer esa linda jugada abre para Spelanzón, de Spelanzón para Calo y aparece el 8 abajo del arco para poner el 1 a 1 para ir a en el marcador y vemos al árbitro Jonathan de Otto calmando a la gente porque había mucho público, sobre todo en la esquina por donde es el ingreso explotaba la cancha y Juan Walker explotaba la red le ganaba a Tapia que pedía falta y el 20 el juvenil ponía las cosas 2 a 1 lo daban vuelta los de Cheque y Gaso era un verdadero partidazo y el multicampeón que buscaba más iba a tener la chance del tercero acá pero no la metían entre Usinger, Spelanzón y Calo se salvaba a San Lorenzo Pinocho le daba vida y Rusica iba a mandar a Damián Stassone como arquero jugador vean, Edu con la pelota se escuchaban algunos silbidos es linda la jugada y aparece Mariano Quintairos tras la asistencia de Mensegués y ponía el 2 a 2 aparece el número 8 levantando al público y con el empate en el marcador va a llegar esto linda la jugada de Cardona para Villalba que mete la cabeza festeja el gol después pide perdón ante algunos insultos ante algunos aplausos el 10 lo daba vuelta estaba ganando San Lorenzo 3 a 2 y Pinocho iba a ir con elías pero Tapia tapaba bien sacaba rápido y Mensegués marcaba ese verdadero golazo desde mitad de cancha por arriba de todos para poner el 4 a 2 ¿Fue tu mejor partido desde que llegabas a San Lorenzo? No sé creo que el equipo hizo un buen partido y estuvimos tuvimos fin en los momentos en los momentos adecuados entonces nos pudimos llevar al habitante el ex jugador de Villalbañeta que mostraba su alegría y presten atención porque con las cosas 4 a 2 Camaño lo asiste a Calo que pone el pecho y el suspenso en el 4 a 3 y aquí hay falta de Edu Elías Elías que cae el árbitro gallego cobra infracción amarilla para el 10 discute el arquero que también ve la amarilla y Fafasuli que entra desde el banco lo empuja a Edu Rusica se reía se paraba algunos tumultos la cuestión que era sexta falta para el multicampeón Elías muy enojado con Villalba Villalba que le decía te tiraste y Fafasuli que se iba expulsado no lo podía creer el 14 gallego que le mostraba la roja y Fafasuli que le decía de todo a Edu pero poco iba a importar eso porque Camaño tenía la chance de empatar el partido sin embargo excelente lo de Lucas Tapia el sucesor de Benalla en este cato que está lesionado atajaba y aquí Elías que roba eran los últimos instantes el arquero que buscaba al medio y le pega una patadita a Mariano Quintairos se va expulsado el arquero Jonathan de Otto que le muestra la roja Elías le pide perdón muy bien a Quintairos momento de calentura y Spelanzón también ve la roja no lo podía creer el 21 Jonathan de Otto le mostraba la tarjeta y esta zone que lo calmaba no entendía lo que pasaba a Spelanzón Franco Spelanzón fue expulsado y vos lo fuiste a calmar porque cuando estás así con las revoluciones a mil por ahí decís una boludez de más y en vez de darte una fecha te dan dos o tres a Franco lo conozco de haber entrenado con nosotros en la selección es un pibe bárbaro como persona y como jugador y bueno siempre que puedo colaborar con un compañero con el que tengo con el que tengo aprecio trato de ayudarlo porque por ahí en la juventud te mandás una boludez y te dan tres o cuatro fechas y bueno nada más me acerqué para decirle ya está no le digas más nada porque te va a ver más el chico nada más San Lorenzo se iba a llevar la victoria finalmente fue cuatro a tres sobre Pinocho que terminó con tres expulsados y es más líder que nunca ¿se vio la personalidad del equipo con este triunfo? Sí se vio se vio que tenemos un plantel largo que todos están laburados para poder jugar en el momento que les toca obviamente que los jugadores que nos faltan son importantes pero también es una oportunidad para que los que no venían jugando tanto se ganen en un lugar y también dejame decir algo que me parece espectacular que se jueguen partidos así a cancha llena un club que hace todo por el deporte y San Lorenzo que te acompaña de local y de visitante y tenemos que colaborar lo de adentro lo de afuera en la organización para que se jueguen partidos así y para que los play-offs se puedan jugar cada club en su cancha porque hoy acá fue una fiesta había nenas pegados a la línea jugando que si bien puede ser un poco peligroso es porque porque se llenó de gente así que este es el espectáculo que tenemos que dar en la liga argentina que sea